¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Agenda Agrícola aquí en CNN Chile. Las redes sociales, no se olviden, en el mail contacto arroba tvagro.cl y el twitter arroba agenda-agrícola. No dejen enviarnos sus ideas, sus propuestas, sus videos de lo que están haciendo ustedes en el campo chileno de Arica, Punta Arena. Los dejo ahora con los titulares del programa de hoy. Hoy en Agenda Agrícola, le contamos cuáles son las proyecciones de la industria de la madera para 2018. Le presentamos el Atlas Agroclimático para el siglo XXI, que busca que agricultores dispongan de la información necesaria para tomar las mejores decisiones. También le decimos qué pasa en enero próximo con la Ley de Modernización de Inocuidad de los Alimentos de Estados Unidos. Además, le mostramos cómo fue la presentación de estos caballos en Europa. Todo esto y más en un nuevo capítulo de Agenda Agrícola. Muy bien amigos, hemos hablado varias veces del mundo forestal, que está íntimamente relacionado con el mundo agrícola. Y para hacer justamente un balance del sector forestal y sus proyecciones para el 2018, hemos invitado al presidente de Corma, don Fernando Arraga. Don Fernando, encantado de tenerlo aquí hoy día con nosotros. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy bien pues Fernando. ¿Qué me cuenta? ¿Cómo está terminado este año 2017 para el mundo forestal, el mundo de la madera? Un poco de todo. A ver, partimos recontra mal con unos incendios caballos con el verano pasado. Pero eso no es solo la partida. Dijimos cuando salimos de ese trance, digamos, inmediatamente salida de los incendios, dijimos que eso se va a quedar con nosotros un tiempo. Así es. Y este ha sido un año muy duro para mucha gente. La gente siempre tiene la idea de que el sector forestal lo componen un par de empresas integradas, grandotas, así que son de clase mundial. Esa parte es verdad. Pero lo que normalmente no ven detrás de eso es que hay una gran cantidad de pequeños y medianos productores, de pequeños y medianos forestadores. Y aquí en estos incendios fue, tristemente se hicieron notar porque fueron súper dañados, muy perjudicados. Entonces yo diría que toda esa parte ha sido muy dura este año. Ahora independiente de eso, Fernando, ¿cómo cierra el año? ¿Cómo cierra comercialmente el año del mundo forestal? Este año está cerrando en exportaciones con algo cercano a un 4% más que el año pasado. O sea, vamos a cerrar con unos poquito menos de 5.500 millones de dólares, unos 5.450 por ahí. Recordar que nuestro peak fue de algo más de 6.000 millones de dólares el año 2014. Todo esto son fluctuaciones de precios, básicamente. No hay grandes variaciones de volumen. Así que el año cerró así en virtud de que los precios de la celulosa se fueron recuperando a lo largo del año. Y esas fluctuaciones de precios, Fernando, a nivel internacional, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los principales drivers o generadores de cambio? ¿Por qué cambia el precio de la madera? ¿Por qué cambia el precio de la celulosa? ¿Hay efectos de demanda, la construcción, el desarrollo? Claro. Hay que partir diciendo que nosotros estamos diversificados en varios mercados. En términos de valor, el principal mercado para nosotros es el mercado de la celulosa, porque es alrededor de un 50% de las exportaciones forestales de Chile. Pero tenemos más de un 10% de exportaciones de madera cerrada, tenemos cerca de un 10% de exportaciones de remanufacturas de madera, algo más de un 10% de tableros. Entonces hay otra serie de mercados y responden a variables distintas. O sea, en el caso de la celulosa, por ejemplo, en términos gruesos, este año se produjo una menor oferta de lo que se esperaba. Perfecto. Y una demanda bastante estable de nuestro principal cliente mundial, que es China. Ya. Así que... Así en varios rubros, ¿no? Eso marcó, claro. Eso marcó, por ejemplo, que tuviéramos un incremento de los precios de la celulosa bastante fuerte. ¿Y eso de alguna manera también acarrea a los otros productos, a las otras áreas, a la madera cerrada? No necesariamente. Ya. No necesariamente. De partida, porque ni siquiera se producen con la misma materia prima. O sea, son el mundo de las maderas sólidas, que es el mundo de la madera cerrada, el mundo del contrachapado, se producen con trozos aserrables, y en cambio el mundo de la celulosa se produce con fibra de madera, que es madera molida, se utilizan los raleos, se utilizan despuntes, y madera de inferior calidad para esa demanda, básicamente. Fernando, para hacer una pregunta bien micro, cuando habla de madera cerrada, ¿de qué nos tenemos que imaginar? ¿Es la tabla o eso incluso podría ser un mueble o parte para un mueble de madera? No, cuando la categoría madera cerrada son básicamente tablas, que algunas con distintos niveles de calidad, por llamarlo así, tipo de... Pulido. Más o menos nudo, eventualmente semillado, y más adelante ya son productos remanufacturados. Por ejemplo, es otro rubro, por decir, molduras, ¿no es cierto?, partes y piezas de muebles, son otros rubros que van hacia adelante en la cadena de valor de la madera cerrada. ¿Y qué ha pasado, Fernando, ahí justamente en la demanda de esos productos? ¿Qué trabajo hace el mundo forestal, Corma en particular, y tal vez asociado con otras organizaciones similares a nivel mundial, de potenciar o motivar la construcción, por ejemplo, en madera? ¿Se está haciendo algún trabajo al respecto? ¿Hay una coordinación mundial al respecto? A ver, no diría yo que hay una coordinación mundial. El uso de la madera tiene mucho que ver con una cosa cultural. Los países del hemisferio norte son consumidores de madera en la construcción. Utilizan madera en la construcción. Chile no tiene esa tradición porque somos, ¿no es cierto?, herederos de la tradición hispánica, que es más de piedra, más de ladrillo, el sur de Europa, digamos. Entonces, es muy distinto promover la construcción en Chile que promoverla afuera. O sea, de hecho, Chile se expandió en madera para construcción en los mercados de afuera, que ya tenían una cultura de uso de la madera desarrollada. Y hoy día, CONMA, particularmente a través de Madera 21, que es su área especializada en esto, está haciendo una fuerte promoción de lo que es construcción en madera en Chile, construcción en altura y otro tipo de tecnologías de construcción del siglo XXI. O sea, no la madera como uno se la imagina como un producto antiguo. Porque hay tremendas potencialidades, Fernando. O sea, realmente hacer un cambio cultural en ese sentido, yo creo que puede haber un aumento de demanda insospechado, ¿no? A ver, lo que nosotros estamos buscando más bien es dar espacio a los productores medianos y pequeños. El mundo de la construcción en madera es un mundo no de grandes empresas de comodities, es un mundo de empresas más tecnificadas, de menor tamaño, más de nicho, más de especialidad. Entonces, ese es el mundo que estamos tratando de desarrollar. A ver, hoy hay una alianza súper fuerte con la Universidad Católica, un grupo de otras universidades, con mucho apoyo del Ministerio de la Vivienda y de la Corfo, ¿no es cierto? En la promoción de la construcción en madera en Chile, este año ha sido muy exitoso en ese ámbito. Estamos muy contentos porque eso le abre espacio a emprendedores, por ejemplo, que no están en el mundo de la madera, y a pymes que han estado tradicionalmente en el mundo del acerrío básico y que podrían tener un escalamiento en tecnología y entrar a este mundo de la construcción. Muy interesante. Entonces, Fernando, volvamos a la primera conversación del tema de los incendios forestales. Hemos tenido aquí gente de CONAF y otros ingenieros forestales especializados en el tema y esto requiere, sin duda alguna, una coordinación entre todos los entes, fondos públicos y privados. Ustedes, como mundo privado, ¿qué se está haciendo al respecto? Ya estamos insertos en este nuevo verano, hay una cantidad de pastizales importante, hubo una buena lluvia en general en el país y, por tanto, hay riesgo, como siempre. Absolutamente. ¿Qué está haciendo el mundo forestal privado al respecto? Bueno, nosotros hicimos una revisión bien profunda de todo lo que se venía haciendo en los últimos 25 años en términos de prevención y combate. Se inverte mucho en eso, se invertía históricamente el orden de 50 millones de dólares al año en elementos de prevención y combate. Este año, por ejemplo, para prepararnos para esta temporada, esta inversión subió sustancialmente. Estamos en el orden de los 80 millones de dólares. Vamos a tener alrededor de casi 50 aeronaves, entre las aeronaves y las empresas, para combate a incendios y vigilancia, digamos, aérea. Entre otras cosas, el sector privado trae dos helicópteros de gran tamaño. Cada uno equivale, más o menos, a los grandes tanqueros que vimos la temporada pasada. Perfecto. Por decir algo, el supertánker o el luching que estuvo acá y que causó tanta expectación, digamos. Sí. Entonces, se reforzó mucho esa parte, pero también hay cosas nuevas. Por ejemplo, nos dimos cuenta que la prevención, y sobre todo en las zonas de contacto con las ciudades, en las zonas de interfaz, era muy importante. Y se está desarrollando una red de prevención comunitaria, donde ya están detectados y están en proceso de trabajo 350 puntos de contacto con poblaciones y ciudades. Donde están desarrollando estos grupos de prevención que participan los vecinos urbanos, participan los vecinos rurales, donde a veces nuestros asociados son vecinos rurales, ¿no es cierto? Y también los municipios, bomberos, etc. Y estos grupos, que son coordinados por la misma comunidad, ¿no es cierto? Hacen un diagnóstico del riesgo, hacen un plan de prevención y también un plan de acción en la emergencia, cosa que no teníamos. Es importante, o sea, aquí en definitiva hay una coordinación no solamente a nivel cupular, sino que a nivel comunal en la base. Porque gran parte de los incendios se origina en los puntos de contacto donde hay más población. Don Fernando, agradecerle, felicitarle por el trabajo que están haciendo, por todo el desarrollo del mundo forestal. Este programa lo invito a fondo y vamos a invitarlo nuevamente a vuelta de año, justamente para conversar todas las novedades del mundo forestal. Aquí está por una, creo que una bichina importante, interesante para ustedes. Y muchas gracias por estar aquí hoy día con nosotros. Muchas gracias, Juan Pablo. Encantado. Muy bien, amigos, vamos ahora una breve pausa y luego vamos a conocer un ejemplo de economía circular, a ver qué significa aquello. Y más amigos, bueno, como comenté, vamos a ver un ejemplo concreto de economía circular. Para entender cómo opera y el ejemplo concreto, aquí tenemos en nuestra mesa a don Pedro Pablo Razzuriz, quien es el gerente general de Volta, pero Pablo, encantado de estar aquí hoy día con nosotros. Hola, Juan Pablo, un gusto estar aquí con ustedes. Primero, además vamos a hablar de este tema, primero quiero entender, este es un reciclaje ministerial, pero Pablo, bueno, un esfuerzo. La verdad que cuando terminamos el gobierno y quedamos cesantes varios juntos el mismo día, pensando qué hacer, nos dimos cuenta de que había una cosa importante en el tema medioambiental en Chile, y es que somos una isla, tenemos la cordillera, el desierto, el mar, los hielos patagónicos, que hace que todo el esfuerzo medioambiental que nosotros hagamos es un esfuerzo que de verdad le sirve al país, le sirve al mundo. O sea, si Chile cuida su medioambiente, aporta de verdad al mundo. No es lo mismo que Alemania, que si tiene un problema con las centrales nucleares, Francia tiene centrales nucleares al lado. Va a ser afectado igual. Claro, es afectado igual. Nosotros somos una isla, y eso es bien valioso. Entonces creo que todo el esfuerzo que hicimos, por ejemplo, en el tratamiento de las aguas servidas, en donde Chile hoy día es líder en términos mundiales, se puede replicar en otros segmentos. En el tema del aire, que tenemos un desafío, Santiago ha avanzado mucho, pero en donde lo hacemos pésimo es en los residuos sólidos. Y ahí nos metimos. Vamos entonces a entender el concepto de Volta y por qué esto de economía circular. ¿Cómo se aplica específicamente en el proyecto que tú has desarrollado? Mira, la verdad que decidimos que había en el ámbito de los residuos sólidos una tremenda oportunidad. Estamos muy atrás, estamos fuera de la tabla en el caso de la OCDE, y la verdad que hay una oportunidad de economía circular maravillosa. Si tú mezclas excedentes, tienes basura. Si tú te preocupas de separarlos y no mezclarlos, tienes quizá materia prima. Y eso, en ese sentido, es una economía circular. O sea, si una industria que tiene residuos es cuidadoso, puede ser que en vez de tener residuos tenga para efectos de otra industria, materia prima. Una materia prima para un tercero, perfecto. Y por eso decidimos, bueno, hay que trabajar en este ámbito, en el ámbito de la recolección. Y antes que la recolección, la separación, después la recolección, el tratamiento, recuperación, recirculación y disposición. Pero esto en definitiva no es, pero Pablo, no es mágico. Es decir, para yo hacerme cargo de mi pasivo medioambiental, estos desechos, que ponen este desecho, tengo que hacer algo para efectos de que eso a su vez se transforme en una materia prima o en tercero. Efectivamente. No es que, oye, ahí está mi basura, hasta tu cargo, ve tú qué hacer con ello. Efectivamente. O sea, requiere una coordinación entre las partes. El esfuerzo es de, se hace cada vez más fácil, mientras más adentro está el recolector respecto del productor de los residuos. Si el productor de los residuos simplemente se desentiende y no hace ningún esfuerzo, la verdad es que tienes basura. Es difícil, es muy caro, sobre todo para países como nosotros, que esa basura se convierta en materia prima si ya está mezclada, que tiene plástico, tiene componentes orgánicos, tiene un montón de desechos que ya todos juntos son realmente basura. ¿Y con qué te encuentras, Pablo? Porque en lo primero, llegas a hablar con esa empresa que genera hoy día residuos, los vota. Viene un paso de un camión, recolector o lo que fuera, y los vota. Y requiere entonces hacer un esfuerzo, un cambio mental. ¿Con qué te encuentras? ¿Hay exposición hoy día en Chile al respecto? Sí, me gustaría separar el mundo doméstico del mundo industrial. En el mundo de las casas la cosa va mucho más lenta. En el mundo industrial las industrias han tomado más conciencia, pero todavía hay una instancia grande entre el discurso y la realidad operacional. Al final, muchos dicen, sabéis que todo este esfuerzo resulta caro, y por lo tanto, yo como encargado de esta operación específica, tengo que ahorrar costos, así que le echo para adelante nomás, a pesar de que la administración quiere ser más cuidadoso con el medio ambiente. Hay un desafío cultural que todavía tiene mucho camino por recorrer. Pero la verdad es que uno siente que ya las empresas están siendo conscientes, y están dándose cuenta de que si no lo mezclan, tienen materia prima para otros. Y ese es el rol que usted está tratando de cumplir como compañía, o sea, de ir a abrir los ojos a fondo de esa empresa, así que mira, haga esto, y fíjese, mire el beneficio, no solamente medioambiental, sino que incluso para su propia empresa que podría tener. Al final las motivaciones económicas son súper importantes. Entonces, ahí existe una oportunidad, y en muchos casos nos ha pasado que un recibo de una empresa, junto con un recibo de otra empresa, se transforman en materia prima y por lo tanto le podemos bajar el costo a la recolección, a la recuperación y a la disposición, y eso lentamente se ha convertido en una realidad para muchas empresas. Y el esfuerzo nuestro es precisamente eso, o sea, ayudar a las empresas a que entiendan que hay que separar, para que en el momento de recolectar tengas materia prima y no recibo, pero además todo el esfuerzo que hay después, o sea, el que esa materia prima sea realmente materia prima, hay un proceso de recuperación específico que puede ser más o menos tecnológico dependiendo del tipo de material. En el caso del cartón, en el caso del vidrio, es bastante directo, es casi solo separación. Hay otros productos, en el ámbito orgánico, por ejemplo, en donde hay mucho que hacer. En el caso del tratamiento de las aguas servidas, tú tienes los lodos que son material sólido, en realidad son bastante líquidos, pero sólido, que tiene etapas siguientes que cumplir para que sean un producto valioso para la sociedad y que se convierta en un proceso de reciclaje. Tenemos una cuña, pero Pablo, de gerente de operaciones, justamente de volta, que nos va a explicar un ejemplo concreto, entiendo, te invito a que lo escuchemos, a ver después lo comentamos. Uno de los temas importantes es la producción animal en Chile, los chanchos, los pollos, los salmones también, y también el ganado vacuno, y eso, tanto en los procesos de crianza como en el proceso después de faenamiento, generan grandes cantidades de materia orgánica que nosotros podemos recibir acá y transformar de nuevo en un producto útil como sea el biogás o como sea el compostaje para poder ser reincorporado al suelo. Entonces, en el proceso de faenamiento de los animales y también en la crianza, se generan lodos que podemos recibir acá y procesar. Mira, sin duda que realmente... Usted hablaba de que esto es una asesoría integral a las empresas. ¿Qué significa? ¿A qué te refieres cuando es una asesoría integral? Definitivamente nosotros creemos que otra cosa que hay que hacer es cambiar lo tradicional, y es que cada planta se preocupa de su problema y lo encuentra el lugar donde deshacerse de los desechos más cercanos y meterse en un tema integral, de modo que uno puede capacitar a la empresa de manera que separe sus productos, que se ubique las distancias más apropiadas para la recuperación y también para la disposición final. Entonces, el proceso integral quiere decir desde el proceso productivo hasta en muchos casos en que hay que llegar a la disposición final. Y eso diferenciando el tipo de residuos, desde los residuos orgánicos, los residuos de papel, los de plástico, y también lo que en definitiva es residuos peligrosos, que tiene, aunque no lo crean en general las industrias, muy buenas oportunidades si uno actúa consciente desde el proceso productivo. Miren qué importante. Ahora, hay experiencias internacionales. Entiendo que el mismo Gonzalo nos tiene una cuña, director de experiencias internacionales. Vamos a ver qué es lo que nos dice Gonzalo. Lo que nosotros estamos emulando acá en este proyecto es tratar de asimilarnos a lo que está ocurriendo en Europa, en los países asiáticos, donde ya es normal que la materia orgánica que se genera en la producción de alimentos sea después procesada para transformarse en biogás y en materia orgánica para compostaje. Entonces, nosotros estamos principalmente copiando, la verdad, una tecnología que ya existe mucho, principalmente en Alemania y en los países europeos y también en los países asiáticos, donde en los campos es común ver biodigestores anaeróbicos y plantas de compostaje para recuperar esta materia orgánica y para poder reutilizarla. Bueno, o sea, pero Pablo, finalmente no hay que inventar la rueda. Esto ya ocurre. Chile, de alguna manera tú dijiste, sobre todo, estamos un poquito a lo mejor detrás de la carreta, cuando tenemos que subirnos rápidamente a este carro, porque es algo que es tremendamente relevante desde el punto de vista medioambiental y desde el punto de vista también de nuestra responsabilidad mundial, ¿no es cierto? Y lo que es atractivo es que en el ámbito orgánico, que es donde nosotros hemos puesto más esfuerzo, porque creo que es donde estamos más atrás, nosotros somos realmente un actor grande. O sea, Chile tiene en su mundo orgánico un liderazgo y eso hace que sea valioso. Y como te decía al comienzo, si somos capaces de hacer un cuidado al medioambiente distinguido, lo hacemos en el contexto de un país que está aislado y por lo tanto va a marcar una tendencia a futuro. Yo creo que el turismo es una cosa muy positiva en el futuro y por lo tanto hacer esta diferencia, que ya la hicimos en agua, que hemos avanzado en aire, nos queda este paso y creo que es donde hay que hacer el esfuerzo más importante y que además resulta muy atractivo. Bueno, oye, Pedro Pablo, agradecerte, creo que está la invitación hecha a tomar también esta asesoría, fondo u otra, de modo a poder subirnos justamente a este cargo de hacernos cargo de estos residuos medioambientales que no solamente pueden ser unos residuos, sino también puede ser una tremenda oportunidad de desarrollo para un tercero que pueda tomar eso como una materia prima. Así que muchas gracias, felicitaciones por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Encantado. Muy bien, amigos, los quiero ahora invitar nuevamente. Hoy tuvimos estos días una nueva emoción y creo que es importante que ustedes la conozcan. Otra vez, Palma de Peñaflor, esa espectacular grupo ecuestre que ya tuvimos aquí a su director, nuestro Alfredo Moreno, que estuvo estas últimas semanas en Alemania y en Londres presentando a Chile. Los caballos chilenos, los invito a conocer la nota porque realmente me parece que es emocionante. La escuadra ecuestre Palmas de Peñaflor es famosa en todo el mundo y esta vez llevaron la danza chilena, la destreza del caballo y las tradiciones propias de nuestro país a los principales escenarios de Europa. 12 caballos y alrededor de 35 personas fueron los encargados de compartir un poco de cultura de los distintos rincones de Chile con el viejo continente. Primero, deslumbraron con su talento y elegancia en la gala del caballo, donde realizaron dos presentaciones en Hanover, Alemania. Y luego, fueron una tierra que ya había caído a sus pies, Londres, donde encantaron con su show en el Olympia de London International Horse Show, el principal centro de exhibiciones reconocido como una de las citas más importantes del caballo en la sociedad inglesa. De esta forma, nuestras tradiciones siguen cautivando en el extranjero y dejando en alto el nombre de Chile. Bueno, sin duda espectacular. Felicitaciones a la escuadra Palmas de Peñaflor. ¿Sabían ustedes que aproximadamente el 20% de los alimentos que se consumen en Estados Unidos son importados? Bueno, los norteamericanos lo han detectado y justamente a partir de eso han desarrollado nuevas prácticas y nuevas exigencias para los productos que llegan a su país y han desarrollado una ley de modernización de inocuidad de los alimentos. Y tenemos aquí un experto, don Ricardo Adonis, coordinador del Comité de Inocuidad de SOEX. Encantado, Ricardo, de aquí tenerlo aquí con nosotros. Juan Pablo, muchas gracias por invitar a SOEX a participar en este tema tan interesante como es la inocuidad de la fruta. Así es. Esto está pronto ya a estar activo. ¿Cuándo empieza a recibir esta ley? Mira, la ley fue escrita por la FDA, la institución matriz de Estados Unidos sobre inocuidad, y fue bastante clara. Ellos dieron tres plazos distintos dependiendo del tamaño de la explotación agrícola en forma tal de favorecer la implementación. Efectivamente, como tú mencionabas, el 26 de enero del 2018 comienza a aplicarse para lo que ellos denominan campos grandes, que venden más de 500 mil dólares anuales en frutas y hortalizas frescas. Perfecto. Campos medianos, año 2019, y campos pequeños, el 2020. O sea, hay plazos diferenciados. ¿Cómo nos has preparado, Ricardo? ¿Cuán preparados estamos nosotros como país para seguir exportando a este mercado tan importante para la fruta en Chile? Mira, Chile reconocidamente, incluso por autoridades de la FDA acá en Chile, ha hecho un muy buen trabajo para estar preparado para las fechas cercanas que tenemos. Hay todo un historial. Esto no es reciente para nuestro país. Nosotros exportamos alimentos, en definitiva. Chile es uno de los 10 países con más certificaciones de BPA, Buenas Prácticas Agrícolas en el mundo, y ese es un muy buen complemento que ha permitido que la implementación de FISMA sea bastante más rápida. Ahora, en lo particular, el FISMA en español salió editado en septiembre de este año, y de septiembre hasta ahora nosotros hemos preparado a 1.500 profesionales y productores. Ustedes han estado editando cursos, capacitaciones, directamente en los campos, en las plantas procesadoras. Exacto, tal como lo pide la ley, digamos. La ley pide que al menos una persona por cada instalación tenga el curso oficial FISMA. Esto, perdona, Ricardo, es al menos una instalación, estás hablando no de la planta embaladora de frutas, sino que es el campo. El campo, campo y embaladora. Son entes distintos, al menos una persona por cada una de estas instalaciones que esté capacitada en el FISMA. ¿Y eso se certifica? Sí, ellos lo asisten, bueno, es un curso oficial, se hace con el currículum de Estados Unidos, lo hacen lead trainers o entrenadores aprobados por ellos también, y reciben ellos un certificado desde Estados Unidos que participaron en el curso. O sea, esto se ha hecho en coordinación con la Embajada de Estados Unidos, con los representantes de la FDA aquí. Sí, hay una entidad creada especialmente, se llama Product Safety Alliance, PSA, que coordina estos cursos, una entidad entre FDA y universidades estadounidenses, donde revisaron y prepararon material que uno pasa en estos cursos. Ahora, entonces, ¿dirías tú que los productores nacionales y los exportadores están muy preparados, están tan claritos o hay, a juicio tuyo, algunas confusiones, alguna preocupación? No, yo, bueno, siempre van a haber dudas, ¿verdad? Básicamente las personas que todavía no toman el curso, pero para eso yo diría tranquilidad, porque los 1.500 que ya están capacitados son casi todos de las empresas que empiezan a tener que cumplir este año 2018. Nos queda un universo, pero queda un año y tanto para el resto. La gente que ha tomado los cursos lo encuentra bastante práctico, se entrega un manual que es muy útil, también está muy bien escrito, muy simple de entender, porque efectivamente este currículum fue desarrollado para agricultores de todo el mundo. Perfecto. ¿Y de qué estamos hablando, Ricardo? ¿Cuáles son los aspectos principales de inocuidad que le preocupa al mercado norteamericano? Sí, mira, son cinco aspectos que uno los puede clasificar. Son el tema del agua que toma contacto con el producto, el tema del uso de la materia orgánica como fertilizantes, como veías tú en la nota recién, el tema de las personas, capacitación, etcétera, el tema de los materiales, ¿verdad? Materiales de embalaje. Materiales de embalaje o cualquier material que tome contacto con el producto. Y finalmente el tema de las instalaciones, básicamente los packing, la infraestructura, etcétera, etcétera. De estos cinco temas, uno los prioriza de acuerdo a la audiencia que tiene en el curso. Hay cursos donde los propios alumnos me han dicho, mire, para nosotros la principal preocupación es la materia orgánica, porque todos usamos fertilizantes orgánicos. En otros cursos me ha tocado, mire, nosotros todo el problema que tenemos efectivamente es el agua, porque en la zona donde estamos, etcétera, etcétera, sabemos que tenemos que trabajar más el agua. Y algunos casos han dicho, mire, para nosotros las personas es muy difícil capacitar en la inocuidad en este sector donde yo estoy ubicado a personas temporales. ¿Y la ley, Ricardo, la ley a quién se indica como responsable último? ¿Al importador, al exportador, al productor? ¿Es la cadena completa como la estructura? Hay toda una cadena. Estamos hablando de responsabilidades de temas de inocuidad, ¿verdad? Básicamente una detección de algún microbiopatógeno que, gracias a Dios, nunca ha ocurrido en Chile. Con las técnicas actuales de análisis microbiológico en esos casos, es factible determinar dónde se originó esa bacteria. Por lo tanto, la cadena de responsabilidades puede quedar muy clara en esos casos. No van a haber confusiones grandes en el tema. Y eso no es lo que nos debe preocupar. Lo que nos debe preocupar es cómo implementamos estos requerimientos, para lo cual ya se ha hecho un gran trabajo histórico, 20 años con certificaciones en inocuidad y, en el último tiempo, entender la ley y ya tenemos una gran masa de, un volumen, perdón, de gente preparada para poder aplicar esta ley. Ricardo, y esto es, bueno, obviamente es una ley que viene de Estados Unidos que aplica a todos los países que quieran exportarle alimento a ellos, ¿cierto? Así es. Pero tú has dicho, reiteradas veces, que Chile ya tenía una historia larga justamente en este camino. ¿Eso no está generando alguna ventaja competitiva o todos los países en general están racionalmente bien preparados? No, no. Yo he conversado con actores de la industria de distintos países y reconocen que nuestro país tiene una ventaja competitiva. Obviamente no voy a mencionar frente a cuáles otros países, pero sí, tenemos una ventaja competitiva por lo que hemos hecho, ¿verdad? Por la calidad de nuestra gente, que cada campo tiene una persona con un cargo que es encargada de certificaciones o cosas por el estilo. O sea, hay toda una estructura en el interior de la industria trabajando en inocuidad, en los campos, en las plantas. No es solo nosotros acá dando cursos, sino que en terreno. Hay toda estructura a lo largo de la industria. Lo importante no es quedarnos dormidos con el orgullo nada más de tener eso, sino que el fondo realmente seguirá avanzando, ¿verdad? Bueno, efectivamente. O sea, Juan Pablo, haber capacitado 1.500 personas en 4 meses en cursos cuyo cupo máximo son 30, ha sido un gran trabajo. Ha sido lo contrario de quedarnos dormidos, ¿verdad? Ahora, efectivamente hay un punto respecto a los cursos. Para las personas que todavía lo tengan que tomar. La decisión de tomar el curso tiene un aspecto importante de considerar. Que el relator es muy ventajoso que sea chileno, porque un relator chileno entiende la realidad de lo que está pasando. Y que tiene que estar certificado, ¿verdad? Así es, sí. Un relator chileno se ubica, estoy en la región de Coquimbo, aquí la realidad es esta. Estoy en la región de Victoria, acá la realidad es esta. Entonces puede dar, ¿verdad?, la capacitación en torno a lo que pasa en la región. La semana pasada me pasó en un curso, pregunté, bueno, ¿quiénes de ustedes embalan fruta en el campo? Unos hermanos levantaron las manos y me dijo, nosotros embalamos mancaqui, ¿ya? Un relator de otro país probablemente no habría entendido de lo que le estaban hablando. En cambio, uno sí puede decir de inmediato, ah, un proceso mancaqui, tú lo haces, tiene estos problemas que podría solucionar. Por eso es muy importante que el relator entienda la realidad del país. Ya, y los productores que están escuchando, Ricardo, que eventualmente no han tomado el curso, no han tomado contacto, ¿dónde tienen que dirigirse? ¿Cómo pueden acceder a un curso? Porque me imagino que no son cursos individuales, son cursos más y más. Sí, los cursos son masivos. Bueno, se contactan con Asoex o me mandan un mail a mí, erradonis.fdf.cl, y ahí coordinamos fechas y formas de dar los cursos. Ya, son cursos, nosotros hacemos cursos tanto para empresas que tienen un grupo de productores o cursos abiertos, digamos, ¿verdad? Y si yo quiero chequearme previamente en qué estatus estoy, digamos, ¿existe alguna guía de autocontrol? No, hay un índice, podríamos decir, de los temarios, pero no hay una guía de autocontrol porque efectivamente la inocuidad varía tanto caso a caso que sería muy difícil poder enmarcarla en un solo documento, ¿verdad? Por eso es importante que en el curso a los productores se les enseña a identificar sus peligros de inocuidad en su campo, que son distintos. Entonces, la persona que hace el curso queda perfectamente capacitada para hacer su plan de inocuidad en el campo donde él detecta los peligros y toma las medidas preventivas. Esto es de Estados Unidos, Ricardo. ¿Algunos otros países en el mundo que son receptores de nuestros productos, particularmente la fruta, están siguiendo un camino parecido, similar? Bueno, hay de distintas perspectivas. Para Europa están los protocolos de certificación privada, donde el que reina es Global Gap y Chile es uno de los países con 10, dentro de los 10 países con mayor cantidad de certificados del mundo de Global Gap. Global Gap, yo soy miembro del comité directivo técnico de Global Gap también y estamos ya preparando, hay una reunión en febrero en Alemania, estamos preparando protocolo del año 2020, donde una de nuestras principales preocupaciones va a ser cómo integramos el FISMA en el protocolo Global Gap. En forma tal que para los productores sea más simple y aceptable, por poner un ejemplo. ¿Y qué pasa con los mercados asiáticos? Bueno, nosotros sabemos que China está trabajando en hacer un estándar de inocuidad también o actualizar el que tiene. No hemos tenido noticias recientes, esta noticia tendrá unos seis meses y conociendo el mercado chino o como trabajan ellos, probablemente va a ser algo que les va a tomar más tiempo, pero van a terminar con algo contundente. Y las lecturas que yo he hecho es algo que va en la misma tendencia de FDA, acciones preventivas, no acciones correctivas. En inocuidad una acción correctiva ya tiene el problema. Sí, claro. O sea, claramente Ricardo, esta cuestión ya está instalada, vino para quejarse, cuando no solamente hoy día Estados Unidos está tomando un liderazgo, pero es a nivel mundial o que el consumidor de la población lo requiere. Exacto. O sea, lo que nosotros estamos produciendo más que fruta son alimentos y los alimentos por definición, la principal, la característica número uno es que sean inocuos. Por lo tanto, es algo inherente al rubro de producir fruta y de producir alimentos. Ricardo, agradecerte y felicitarlos por la iniciativa de estar justamente liderando esto, a su ex ahí trabajando fuerte y dejarte invitado de vuelta a lo mejor al término de la temporada que se está ya partida. Va a haber un poquito de resultado, un análisis de lo que nos ocurrió. Así que muchas gracias por estar aquí. Encantado, encantado. Muchas gracias. Muy bien, amigos. Con esto finalizamos este bloque. Vamos a una hora de pausa y luego vamos a hablar del clima y el cambio climático a ver qué oportunidades y amenazas nos están. Muy bien, amigos. En julio pasado, recordarán, tuvimos aquí una primicia de un investigador que nos hablaba de un atlas agroclimatológico para Chile. Ya se lanzó y lo tenemos aquí. A don Fernando Santibáñez, quien es profesor de la Universidad de Chile y es director del Centro Agrimet, también de la misma facultad de Agronomía de la Universidad de Chile. Fernando, encantado de tenerte aquí hoy día con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Juan Pablo. Fernando, la verdad que además tuve la oportunidad de participar en el lanzamiento ya oficial del atlas agroclimatológico de Chile. Aquí se ven unos libros arriba de la mesa. Ahora, pareciera ser nada más unos libros, la verdad que realmente quien tenga la oportunidad de recorrerlo se da cuenta que hay un tremendo, tremendo trabajo de muchos años, Fernando. ¿Con qué se van a encontrar entonces los agricultores o quienes quieran consultar este atlas? Bueno, ahí se van a encontrar con el resultado de 10 años más o menos de preparación de información climática de cuál es el estado actual del clima chileno y cuáles son las proyecciones que el cambio climático hace para Chile en las próximas décadas. De manera de poder orientar ya sea en las estrategias que se vayan a emplear hoy día en el desarrollo agrícola a la agricultura o bien en los planes futuros de adaptación al cambio climático que es una tarea pendiente que tenemos que implementar en las próximas décadas. Ahora, ¿este cambio climático, Fernando, ya ha afectado a Chile específicamente? ¿Cómo lo podemos verificar aquello? Hay varios signos que ya se han instalado en la climatología chilena. Por ejemplo, hay un descenso claro en la pluviometría que están mostrando los datos, particularmente en las zonas costeras del país. Un poco menos acentuado en las zonas interiores. Y en cordillera, aparentemente los datos muestran que no hay un cambio tan acentuado en la precipitación. Incluso hay lugares cordilleranos que muestran un ascenso en la precipitación. Lo cual es una buena noticia, digamos, para los recursos hídricos del país. ¿Pero precipitación y no acumulación de nieve eventualmente? Claro, precipitación total y no acumulación de nieve. O sea, una mayor proporción de la precipitación a futuro va a ser líquida y cada vez menos sólida. Por lo tanto, el agua va a tender a escurrir en las cuencas más en invierno que en verano. Y eso crea un problema porque la agricultura requiere agua en verano. Así es. Y ahí, Fernando, hablaste, porque entonces esto requiere de procesos de adaptación. ¿Estamos preparados? ¿Nos estamos haciendo cargo? ¿Cuáles son los principales elementos, dirías tú, justamente para estar mejor preparado y adaptarse a este cambio climático? Las estrategias son de las más diversas por cuanto los cambios climáticos no van a operar de la misma manera en todo el territorio. Por ejemplo, en zonas costeras, donde se está haciendo más seco el clima, claramente más seco, y donde ahí hay una agricultura de secano, esta va a ser fuertemente golpeada por la menor pluviometría. Probablemente el país va a tener que elegir si sigue insistiendo en agricultura de secano en regiones costeras o, derechamente, implementar sistemas de riego en las zonas costeras. Yo creo que ahí hay una primera tarea de la adaptación, que es la incorporación de las regiones costeras al riego, creando la infraestructura que sea necesaria para regar zonas complejas, zonas de topografía complejas, pero que van a tener un clima más seco, menos apto para la agricultura de secano, pero más apto que hoy día para la agricultura de riego. Por lo tanto, hay un tremendo potencial, sobre todo considerando que esas regiones no van a ser fuertemente golpeadas por otros elementos climáticos, aparte de la disminución de la lluvia. Heladas. Heladas, ondas de calor, no las va a haber. Por lo tanto, eso probablemente sea una oportunidad para Chile. Que de lo contrario, pero que si no, no le llegamos el riego suficiente, se va a perder esa oportunidad. Se va a perder y vamos a cosechar solamente el impacto negativo. Claro. Ahora tú decías, el tema de la lluvia o la no acumulación de nieve, también es un elemento que requiere de una decisión de Estado, que es la construcción de embalse, de modo de poder acumular esa agua en invierno y poder aprovecharla luego en el verano. Sin duda, el hecho de que los ríos cambien su régimen, teniendo un mayor caudal invernal y uno menor estival, sin duda que nos invita a acelerar el paso en materia de mejoramiento de infraestructura. Perfecto. La infraestructura de regulación hidráulica, probablemente vamos a necesitar hacer el trabajo que la cordillera va a dejar de hacer, cual es el de retener el agua, para la estación seca de verano, que es cuando la agricultura la necesita. Exacto. Y por lo tanto necesitamos grandes horas de riego en el futuro. Fernando, entremos al libro porque nos trajiste unas gráficas que muestran justamente un caso específico, entiendo, de la región de los lagos, qué va a ocurrir respecto a temperatura y otros elementos en los próximos años, a ver si el director nos pone la gráfica que nos trajiste. Tú nos vas explicando, Fernando, por favor. Sí, a través de todo el Atlas hemos tomado variable a variable relevante para la agricultura y hemos establecido cuál es su comportamiento actual y cómo se habría modificado hacia la mirada de este siglo. De modo que tenemos 35 años por delante para ver cómo nos adaptamos a esa nueva situación. Ahí, por ejemplo, tenemos la temperatura de verano y se ve claramente cómo transita la zona sur de Chile hacia un clima bastante más caliente en verano. O sea, de 1980 a 2015 y luego... Y luego, ¿cómo habría evolucionado hacia el año 2050? Temperatura de verano, temperatura de invierno. En la temperatura de invierno se ve que los inviernos son menos fríos hacia la costa, pero en el futuro también serían menos fríos en la zona interior. Por lo tanto, esto crea una oportunidad para la agricultura, por cuanto hay especies que en esas condiciones van a tener posibilidades que hoy día no tienen. Mira, mira, qué importante. O sea, ahí, sin duda, y una oportunidad, particularmente ahí está hablando la región de los lagos, en donde probablemente entonces van a poder incorporarse nuevos tipos de agricultura que hoy día no están siendo consideradas. Sin duda, sin duda, eso está creando una condición bastante más favorable al futuro para una agricultura que hoy día no tiene posibilidades de ocurrir ahí. Por lo tanto, la inteligencia que tenemos que aplicar en esto es establecer qué vamos a estar haciendo hacia el año 2050 para empezar ya a... Precipitaciones, Fernando, ahí, mira. La precipitación se ve ahí, bueno, los veranos más secos detrás de la cordillera de la costa y al futuro se acentúa. Especialmente en verano, los veranos se hacen bastante más secos en la zona sur, lo cual crea un serio problema para la agricultura actual, que está basada fuertemente en la ganadería. Pero eso podría ser una oportunidad también para la agricultura de riego. La menor pluviometría de verano en el sur se puede ver desde un lado negativo como desde un lado positivo. Sin duda, claro. Porque crea una condición más favorable para la agricultura de riego. Aquí estás hablando de una proyección al 2050, Fernando. ¿Cuánta certeza? Estos finalmente son modelos, a partir de la información estadística anterior, la Big Data que fue un elemento tan importante y ocupado. ¿Y cuánta certeza hay de poder hacer una proyección al 2050, todos estos parámetros que son tan variables per se, el clipa es tan cambiante? ¿Cuánta certeza hay, Fernando? Bueno, hoy día los modelos que estamos usando, que son modelos matemáticos que se usan a nivel mundial, para hacer estas proyecciones, tienen bastante certeza. De hecho, nosotros no estamos haciendo las proyecciones solo en base a un modelo, sino que hemos tomado 17 modelos que proyectan los cambios que va a sufrir el clima y lo que hacemos es que proyectamos en base al promedio de los 17 modelos. De modo que cualquier error queda allí neutralizado. Por lo tanto, son proyecciones que tienen bastante certeza, bastante posibilidad de ocurrir. De ocurrencia. De ocurrencia. Fernando, y aquí en nuestra guita arriba de la mesa, tenemos seis libros y son seis tomos. ¿Por qué seis tomos? ¿Cómo está dividido este trabajo? Este trabajo está dividido en regiones y se dividido en tomos porque, como Chile es tan extenso, para poder hacer los mapas más grandes, necesitamos dividir Chile en trocitos y fueron seis secciones. De modo que los tomos primeros tienen que ver con las zonas desérticas, luego los tomos tres y cuatro tienen que ver con la zona central y los tomos cinco y seis tienen que ver con el sur y la zona central. Todo Chile, todo incorporado. Fernando, ¿y cómo un agricultor puede acceder a esta información? ¿Esto se vende? ¿Esto está digitalmente en alguna página web? ¿Cómo poder acceder a esta información? Bueno, esto está en la web, se puede ver, se puede ojear en la web completamente. Que es www.agrimet.cl Claro, www.agrimet.cl Pero si alguien quisiera tener físicamente este atlas, estamos viendo un costo que tiene la impresión que se le cargaría, digamos, a quien quiera tener los seis tomos, por ejemplo. Fantástico. Fernando, este es un trabajo realizado porque creo que es importante te darán los méritos del trabajo desde Agrimet. Estás tú liderando un equipo, Universidad de Chile. ¿Quién más está participado de este trabajo? Bueno, este es un trabajo de la Universidad de Chile, pero que ha sido financiado por la Fundación de la Innovación Agraria y también nos ha colaborado la Sociedad Nacional de Agricultura y hemos tenido un importante respaldo de estas dos instituciones para poder hacer realidad este enorme esfuerzo. Qué bueno. Fernando, una vez más, felicitaciones. Muchas gracias de parte de los agricultores por este tremendo esfuerzo. Yo sé que hay muchos, muchos años de trabajo aquí detrás y realmente es un documento no solamente precioso, sino también porque realmente hay fotografías y imágenes muy bonitas, sino que de gran relevancia para la toma de decisiones. Así que muchas gracias por el esfuerzo realizado. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Muy bien, amigos. Vamos a bajar a Fernando y ahora vamos al contacto tradicional del Mercado Mayorista de la Valleora. Quiero que nos tiene Enrique para esta semana. Gracias, Juan Pablo. Un gusto saludarte desde el Mercado de los Valledores. Y ya estamos a fin de año. El último programa de lo que va el año 2017. Y me encuentro para mostrarte la diversidad de productos y colores que nos están acompañando durante esta temporada. Ya terminando el año 2017, una gran variedad de naranjas, ciruelas, manzanas, que están llegando, melón y chirimoya, grandes productos de temporada. Pero me encuentro quizás con alguna sorpresa bastante particular que creo que nos puede faltar para fin de año, que es una buena canasta navideña que es muy conveniente por lo demás que los Valledores ofrece para toda la familia. Esto que vemos acá son todos productos que están calculados para una cena aproximadamente de 20 mil pesos para más de seis personas. Esto para fin de año, para pasar la fiesta de Navidad y Año Nuevo. Tenemos como novedad, por ejemplo, lo que son estas brevas que están llegando, las primeras de la temporada, pero son brevas, así que ojo con eso, no son higos, los higos vienen después. Tenemos una buena cantidad de papas nuevas que están llegando, unos chocros espectaculares por lo demás también, que ya hablamos la semana pasada, que están llegando de la sexta región, séptima región también. Damasco, como podemos ver acá, que nos están acompañando ya en este comienzo del verano, que es cierto, todavía falta mucho. Y tenemos también bastantes otros productos como son las frutillas, mango que están llegando también desde Perú y las cerezas. Cerezas que son bastante grandes y miren lo que tengo por acá. Fíjate esta tremenda, tremenda sandía, que créanme que no la tomo porque cuesta mucho tomarla, es gigante. Es una tremenda, tremenda sandía que tenemos acá, que está llegando desde la zona de Aguleo, principalmente. Es enorme. Daito, ¿cuánto pesa esa sandía? A ver. 18, casi 19 kilos marca la pesa, esa tremenda, tremenda sandía, que recordemos que son todas sandías que están saliendo ya en esta rica temporada de verano y que prometen un lindo y espectacular cierre de fin de año. Y con esta linda imagen me despido, y acelerándole a todo el estudio unas muy felices fiestas y nos veremos pronto por allá con algunas sorpresas también, por supuesto, quién sabe, más tarde. Así que hasta pronto, que estén muy bien Juan Pablo, saluda a todos, nos vemos. Salvaje, realmente precioso, maravilloso, y Enrique está con muchas deudas, pero la imagen de televisión hace que tengamos, efectivamente, concretamos una sorpresa. Y tenemos, y los quiero presentar aquí, directamente en estudio, ahora Enrique Veloso, que viene además. Por favor, Enrique, no pueden ir a la mano con este tremendo, pero para qué es de... Regalo de Navidad, ya... Regalo de Navidad. No de deuda, es un gusto estar acá y mostrarles esta espectacular canasta que toda la gente lo va a ayudar para ustedes acá. Oye, realmente maravillosa, está un regalo para todo el equipo de aquí Agenda Agrícola, para los agricultores. Los agricultores nos han regalado justamente esto, todos los productores que gastan cantidad de productos preciosos, Enrique. Y este canasto, ¿podría alguien comprarlo, los ayudores, Enrique? Este canasto, la verdad que lo hacemos especialmente para ciertas ocasiones, es un canasto, digamos, un poco VIP, que tenemos para ciertos invitados. Y para pagar las deudas por los gallos. Hoy también tengo que pagar las dudas. Así que, mira, tenemos las cerezas que están prometidas, las uvas que están prometidas, por ahí adentro hay algunos melones, así que está todo, ya está todo saldado, cuentas de fin de año cerradas, y un lindo regalo para todos ustedes, también a todas las familias de Agenda Agrícola. Fantástico, te agradezco, Enrique. Muchas gracias, muchas gracias, porque toda la semana más nos enseña los productos y invita a la gente que vaya a Los Bayeros, hoy día está tan fácil, a través del metro, llegar ahí y poder consumir productos tan maravillosos como este, y como los que nos han mostrado permanentemente. Así que, muchas gracias y muchas felicidades. A ustedes, que estén muy bien. Y a ustedes, amigos, que cámara director, a la pluma allá arriba. Y con este regalo, con este último dimensión de Enrique, quiero, además, desearles de Agenda Agrícola una tremenda y cariñosa amistad y una buena Navidad para cada uno de ustedes y su familia, que lo pasen muy bien, que disfruten productos buenos como estos y que lo pasen en familia, tranquilos, hay muchas felicidades. Sí, feliz año.